Hola a todos y a todas, soy JTDGamerSP y estamos en Gear 5. Continuamos por donde lo dejamos con RatchetCNMSP. Muy buenas. Y con Juli. Buenas. Y bueno, habíamos estado con Blair y bueno, me han hecho un pequeño gran cambio en el personaje y hemos venido aquí y hemos tenido un encontronazo con Fat, que estaba peleándose con este robotico de aquí. Con el buen robot. Vaya paliza. Y el derechazo que le pegó después el robotito. En verdad canceló la pelea. Si hubiera seguido el robot seguro que le ganaba. Eso es un poco de cabroncete, ¿no? Le ha regalado otro guantazo seguramente, por no responder. Bueno, qué cosas. Bueno, habíamos conseguido también una mejorilla que en caso de mi vídeo no la habéis visto por unos problemas técnicos, ¿vale? Hemos tenido que empezar de nuevo. Que estaba por aquí, ¿verdad? Estaba aquí, justamente aquí. Al lado del francotirador. Ah, perfecto. Un pequeño chip de mejor, todavía no lo hemos consumido. Y allí hay un coleccionable. Correcto. Vamos a ver. ¿Qué pone? Eh, amigo, otro chip. Chutani. 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 ¿Por qué por ahí? Sí. Hay que alejarse para verlo. La taquilla de Fuzz está abierta. Resiste. Que huele muy bien. Vaya, joder. Madre mía. A lo mejor es su apellido. ¿Te has fijado en la lista de palabras esta que hay aquí? Sí, es lo que dicen en el... en los years. Está tacha, justo la última. La de humildad. Está tacha. Aquí no hay humildad. Mira, otra pieza de mejora. Pues ala, para adentro. Mira, esta sí la vemos. Muy bien, a ver qué hace. A ver. Entonces, ¿a cuál te la vas a dar? Que tenemos dos. Eh, solo me la puedo dar a la salud, a la regeneración de salud, de momento. Bueno, regeneración de salud. ¿Te la vas a dar a esa, justamente? Ah, no. En el destello puedo hacer la recarga más rápida. Y en el pulso también, eh, aumenta el alcance. Lo de aumentar el alcance del pulso yo creo que puede servir, eh. Mucho. A ver, en asalto, ¿no? Ese es el pulso de apoyo. El destello. Si quieres... Pulso y salud te puedes poner, por ejemplo. Sí. Yo diría eso. Vale. Aumentamos el alcance. Me encanta el nuevo Jack. Me muero por probarlo en combate. No te emociones demasiado. ¿Ha cambiado la pieza? Sí. Sí. ¿Qué coño? Mi padre ya ha pasado suficiente tiempo con ella. Logro. La pieza cambia, ojo. Sí. Cierto. Eh, pues te sobra un punto que se lo puedes dar a lo que querías también, lo otro. Ha mejorado al mejor amigo de Dell. Eh, datelo al que quieras. Sí, ya está aplicado. Pues sí, cambien las piezas, eh. A ver, son visuales. Sí, son visuales, de hecho. Qué chulo. Ah, guapo. Sí, míralo. Y mi parte de atrás también, debajo. Bueno, bueno, no tenemos que ver tampoco las partes. Hay otro aquí, coleccionable. Las armaduras de la CG. Aquí hay fotos, eh. ¿Alguna será de un Carmine? Hostia. No lo sé. Gunderson. Si pone Carmine en alguna sería graciosísimo. Es verdad, mira, aquí hay algo. Nunca me acostumbré al campo de visión de estas cosas. Por eso nunca lleva casco. Sí. Oye, esto puede ser una foto de... ¿De qué? En la última taquilla. Ah. Yo es que... No sé. Yo veo un plan dibujo, por así decirlo. No veo nada en especial. Ah, de Gunderson. Sí. ¿Lo ves como dibujos? Sí, prácticamente, sí. O sea, pues son... Estas de aquí parecen reales, eh. Sí, sí, por eso digo que se ven súper realistas las fotos. Yo lo veo súper pixelado, ya sabéis por qué. Ya, ya. No sé, es curioso. Pero no reconozco a nadie de esas fotos, eh. No, no, no. Vale. Eh... ¿Se supone que nos podemos armar en la armería o todavía no? Decía que podíais robar algo. Sí, cuando hemos pillado el componente, creo. Los componentes eran, seguramente. Sí. Pues yo por mí primero cogí una escopetita y luego ya... Y luego ya veríamos. Que después aquí, aquí tiene... No puedes seguir, sí. Tienen que mirarte esos dolores de cabeza. Iré, lo prometo. Después de hablar con Jin. ¿Para que te dé otro dolor de cabeza? Sí, ¿no? Pues a ver, en fin, por aquí. Vamos, vamos. Paso ligero, señores. Uy. Que se pira. Hija, deja de jugar al Clash Royale. Hola, por aquí. Aquí hay algo. Ah, cierto. Un coleccionable. Conflento. Hostia. Hola, a leer. Yo lo he hecho para abajo y ya el que quiera leerlo, que lo lea. Ya me lo haré yo más después, cuando terminemos. Se pueden ver, creo. Claro. En el menú lo podemos ver todo. Pues notepad. Muy bien. ¿Te deja abrir? No, es un botón. Ah, vale. Pues le doy yo. ¿Qué será? Oh. Voy a intentar hablar claro. Con respecto a esta arma, no puedo compartir tu optimismo. Es la primera vez que me acusan de ser optimista. Ya, bueno. Te recuerdo que tu mujer rechazó la idea de volver a activar el martillo. Creía que quería respetar los deseos de Ania. Haré como que no he oído nada, por el bien de ambos. Ania hubiese querido... ¡No te atrevas a mencionarla! Como tú prefieras. No voy a discutir. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te ha dado un hijo. Y a mí. Yo honro a Ania. La quería. Me da igual que no me creas. Cuando el programa estaba empezando, ella acudió a mí. Vino voluntaria. Ambas veces lo hizo. Al ver que la primera ministra Strott se sometía al tratamiento, ¿tienes idea de cuántos niños viven hoy gracias a ella? Deberían enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración. Era mi mujer. Perdón. Primera ministra, el teniente Félix y su pelotón. Que pasen. Teniente, he oído que la misión ha sido un éxito. Primera ministra, puedo explicarlo. Haga el favor. Explique cómo Damon Baird pudo sustituirme y cómo es que para lanzar un satélite del Martillo del Alba no ha necesitado usted mi autorización. ¿En el mismo barco? El Martillo del Alba se ha llevado más vidas de la CGO que los ejércitos a los que nos hemos enfrentado. Tu padre lo sabe mejor que nadie. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de quien las usa. El Martillo del Alba no va a volver a activarse. Será el informe de evacuación del Asentamiento 2. ¿Evacúan el Asentamiento 2? ¿Por qué? Ha habido actividad en el cementerio cercano. Jefe Carmine, informe. ¡Señora, nos atacan! ¡Necesitamos ayuda ya! Por favor, no le entiendo bien. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ahora! Moviliza a la 4ª División. Nos encargaremos de los refuerzos. Hazlo. Vamos. Nos acercamos, James. ¿Dónde nos ponemos Kate y yo? En la puerta. Intentad evitar que entre nadie. Sabes que yo soy el oficial al mando aquí, ¿no? Y vamos a reforzar a Carmine en la Torre Central. No me creo que hayamos vuelto. Cumplimos con nuestro trabajo. Intentas superarlo. ¿Supéralo? No es el momento. Cole, a ver a quién nos enfrentamos. ¡Ah, mierda! Agarraos algo. ¡Fuera! 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 ¡Nel! ¡Corre! ¡Vaya entrada de los refuerzos! Sí. ¡Vaya! Si, que bien se lleva... ¡Ya vamos! ¡Estamos con unos lluvies! ¡Mierda! ¡Aquí abajo también hay! ¡Quitadnos de encima a estos bichos! ¡Aquí! ¡Puntos lluvies! ¡Odio esas cosas! Pues Alfon, te tienes que tener solo Yo estoy con... ¡JB! ¡Gowl! ¿Estáis bien? ¡Tengo un maldito... Te hago un explosivo! Vamos abajo No podemos ir a él ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Tenemos que bajar ahí! ¡Van a acabar hechos pedacitos, colegas! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Van a acabar! ¡Van a acabar! ¡Uff! ¡Maria! ¡Sería el momento ideal para que bajaras! ¡Dios mío! ¡Sería un detalle! ¡Hello! ¡Vaya! ¡Yep! ¡Tengo infinita el arma, eh! ¿Sale? ¡Sí! El otro no, el otro me parece que está un poquito peor que tú, eh Ya Un pecho, ¿por qué? Unos cuantos Y veo, vale, está ahí el estropeotando ¡Qué coño! ¡Dame a esta puta cosa! ¡Muy bueno! Lo ha pillado un poco, ¿no? ¡Ese era el último! ¡Gracias! ¡Ahora, sacadnos de aquí! Vivo está ¡Ah! ¡Saborco! ¡Gracias! ¡Madre mía, qué putada! Oye, Bird, el Raven ha caído ¿Podrías pasarnos con Carmine? ¡Oh, imposible! También, hablando de Carmine Veo que está en el centro, está en pie y peleando, pero tiene el enjambre encima ¡Daos prisa, por favor! ¡Vamos de camino! ¡Piro esto de raíz! ¡Salgamos de aquí! ¡Manuel Lorte! Estaba justo, vente aquí, al principio Curioso Pues... Arriba no he visto ninguno Es un puntazo que hayan metido a Carmine, eh Si da tiempo que no... Se había... Aquí hay otro ¿Lo pillas? Eh, sí, dale, dale ¡Uff! Madre señorita Madre señorita Lo que hay que ver aquí Un bebé Está matando a Carmine Corren, corren, Carmine Un tito ¿Dónde? ¡Oh! Oh, bueno Que guay ¿Pero te da para algo? ¿O quieres almacenar unos poquitos más? Claro, almacen, ¿no? Sí Almacen Money Aquí también Aquí también Dos Y con un en force Uy, me lajo Pues son bots A mi tampoco Ahora Espera No, el en force se puede quedar con esta Jejejeje Yo que sé Uy Maldita sea Esperaba que esperamos más cerca del centro Y que por donde voy Muy bien, por aquí Eh... Un baile de TP Uh... Grumo Uff Uff Mmm... Me han dado Cabrón No Gracias Uy Sala despejada Que todos los camiones de evacuación se dirijan al centro, sin paradas Lissi, aquí Delta Hay un Swarmac en el asentamiento Mantén alejado tu convoy Uff, Delta Yo quería ir dando vueltas Cuidado Cabo Son más rápidos de lo que parece Rápido Pío, pío, pío Mira Hola aquí arriba Ah... es que estábamos mirando Maldita sea Paulo Si Es que ahí, mira Sí, sí, lo hizo. Vale. Y la mejora para... Ah, componente. Lo pillo. Perfecto. Nos comparte todo, ¿no? Sí. Echaba de menos el tito Coltrane. Sí. Cabronazo. Bueno, ¿y qué es? Supongo que seguirán las mismas. No sé si le han cambiado el guión. Como hay de evacuación. Sí. Y sólo ni se conduce tan rápido. Es la mejor conductora que tenemos. El problema es que lo saben. Atajemos por este edificio. Allí vamos. Uy, esto me recuerda un poco al... 4, ¿no? Sí. Oh. ¿Estás encontrando? Eh, calma, soldado. Somos guiars. Mierda, lo siento, teniente. No pasa nada. ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos perdido a los DBs y ahora hay civiles refugiados aquí. Lizzy, Delta solicita una recogida civil. Sector 8, complejo de apartamentos. Recibido, Delta. Voy a dar la vuelta. Gracias, teniente. Ajá. Sin problema, soldado. Toma. Uno triple. Uh. Qué rico. Hay ocultos. De nuevo siento lo del fuego, teniente. Me alegro de que llegara a tiempo, señor. Hay que ejecutar a este. Sí. No se debe vivir. Este es un Carmine de estos que no valen para ti. Bueno, pone a guiar uno. No se sabe si es Carmine o no. Sí, sí, sí. Es que vi una escopeta. Oh. Me la llevo. Pídalo. No, lo siento. Pero hay un convoy en camino. Paciencia. Civiles. Mira, hay munición ahí. Pilla, Juli, si quieres. El componente. Buena. Hombre, gracias. Creo que incluso ya te puedes hasta mejorar algo bueno. Sí. Cuatro puntos me daba para lo que... Tenga cuidado. Recibido. ¡Vamos, Delta! ¿Colecionable? Eh... Querencia... ¿Por qué no avisó la primera ministra? Sí. Una guitarrilla. Hostia, la avicesta, tío. Hay una foto ahí que no logro verla bien. ¿Dónde? Aquí. Oye, ¿este no es fake? El de la foto, en la cama. Justo en la cama. Ah. Es que cuesta verla. Hostia. ¿Dónde? Parece. Ahí, en medio. En la cama. En medio de la cama. Tiene pintada, yo sé. No veo ninguna foto. No. Bueno, no pasa nada. Ya lo verás. No sé cuándo estás en unido. Curioso. Hay quien tira por ahí, ¿no? Venga. A saco. Uy, le atraveso. Venga, viejo amigo. Ah, cómo. ¿Cómo? ¡Uh! Control, da igual. Ya me he encargado. Dimes, hay que asegurar esta calle. Coño. Va muy de... Ajá. Sniper. Eh, venga, va. Voy a llegar. Bien, ya lo habéis oído. A trabajar. Oh. Pero, ¿por qué me dan? Eh... Se supone que no me deberían estar viendo, pero... Necesitamos refuerzos por aquí. Se supone. Recibido, Delta. Acabo de enviaros un cóndor. Fénix, por última vez. Yo soy el oficial al cargo. Por tanto, yo llamo a los refuerzos. ¿Entendido? Sí, señor. Lo arreglaré. Ese lo arreglaré ha sonado. Te voy a sustituir. Sí. Oye, no habrá munición por ahí para recargar el francotirado. Uf. Una grande aquí. A lo mejor es aval. ¿Esto es el enjambre? Pues no es para tanto. Sí, recarga el francotirado, sí. Ah, qué guay. Thank you. Nadie se carga mis camiones. Solo yo. Entendido. Bueno, eso de que se carguen sus camiones. Y la granadita que le ha puesto al raptor aquí después de atropellarlo. No sé. No sé. Seguid así y no rindáis. Vaya. ¿Dónde vas? A por ese dron. Francotiradores. JD, tu cóndor está cerca. ¿Qué necesitas? ¿Qué le pido? ¿Guardianes con salvo o cañón de triple disparo? O sea, lanzacohetes o ligera. Eh, cero. Ligera. Gracias, control. Pues que se ha cancelado. No. Debería estar cayendo. Lanzo une de fragmentación. Guardianes. Asegurar. Me equivoco. Da igual. Va. Al menos tocan las heridas. Si nos quedamos sin camiones no podremos transportar civiles. Oye, uno aquí. Cuidado. 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 Me apunto, mar. Me apunto, mar. Solo queda uno, delta. Oh. Eh, Jogis. Están los dos. Ah, sí. Sí, que sí. No hay un buen imparame. ¿De qué tipo? Bum. Te la mataste de uno. y esto no puedo cogerlo. Hombre si lo saco yo de ahí. Esa era una de las mejores. Exactamente, la última, más de básicas, la primera. Interesante. Por aquí chicos. Seca la pistola y dale. Pregunta, ¿morirá otra vez? ¿Otra vez más? Yo espero que no, porque sería demasiado. Es decir que yo pagué mis cinco euritos. Ah, espera, espera. Eh, Dell. ¿Va todo bien? Lo sé. A ti no te importa disparar a inocentes, pero a mí sí. Inocentes, ¿eh? Inocentes. Lanzan bombas incendiarias y son inocentes. De acuerdo. Ya basta. Vosotros, dejadlo ya. Un momento. He oído hablar de eso. ¿Vosotros tres? Los tres no. Uno consiguió mantener sus divis bajo control. ¿Qué coño pasó? Identificamos a un insurgente y lo eliminamos. No. Disparasteis en una manifestación. Todo rebaño necesita sacrificios. Yo sé a quién sacrificaría en este rebaño. El pasado pasado está. Ahora debemos centrarnos en llevar a cabo esta evacuación. Tienes razón. Lo que iba diciendo yo, que me gasté mis cinco eurillos para salvar a Karmine en el GS3. Porque pusieron eso, que podías comprar unas camisetas virtuales para tu avatar. La 360. Hostia. Y la que más saliera comprada es lo que pasaba en la historia nueva del GS3. Qué bueno. Y yo obviamente compré la de salvar. Spoiler. Se salvó por llevar el casco. Puede ser. Bueno, en verdad no es un spoiler. Spoiler sería si hablas de este juego en concreto. Sí, pero también el que no se haya visto, algo anterior, pues, también se le jodió. Aunque es un spoiler, es verle la cara. El FAD ya no me está cayendo tan bien, ¿eh? ¿Qué dices? ¿También nos están derribando a los cóndores? No. Sí, seguro que lo ha derribado a ese maldito Swarmack. Cada cóndor que perdemos son menos refuerzos. Ups. Uy. Podría coger algo. Oh. Pues el I. Cervén. Asentamiento 2. Aquí hay unas cápsulas sin abrir. Vamos, podemos ir por aquí. Te puedo subir directamente. Pero no sé si estás un bujo o está hecha a posta. Joder. Un raptor. Eh. Muy bien. Si llega hasta el centro, Carmine está jodido. Vamos, vamos. Que vienen. Ey, lluvis, vamos a darles. Ups. Y ya está. Eh. Hasta luego, pa. Una cosa está clara. Esos detonadores tienen que esfumarse. Ahí tenéis una escopeta. Un triturador. Ah. Qué bien. Un triturador. Uf. Ha caído el último. Delta, Carmine vuelve a estar comunicado. Lo paso. Félix, solo me queda un escuadrón de Divis. ¿Dónde te has metido? Aquí hay algo. Aguanta, sargento. Casi estamos. Una gran fragmentación bajo el suelo. Alex. Mira, una mejora para ti. Bien. Estaba aquí en la pared. Justo aquí. Esto es lo bueno de Exploras. Ya. Perdemos tiempo, sí. Pero merece la pena. Vamos. Y sobre todo por mí. Porque así aguanto un poquito más. Claro. Uy. ¿Por qué me suena tanto ese mapa? Eh... Oh, esto es del Yugman. ¿Seguridad? No. Es del Yugman. Ese mapa. Es del multijugador. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, me suena. Coleccionable. ¿Esta es la mansión de Fénix? ¿Puede ser? La parte trasera de la mansión. Sí. Sí, sí, sí. La parte trasera de la mansión del padre de Marcus. Está aquí. En el cuadro este. ¿Dónde estábamos en el... ¿Puede ser? No. Ese solo sale en el 2. No, el 1. Perdón. El 1, 1. Y esto es... Jacinto. Ah, esto es del Yugman. También. Es parte de la historia. ¿Ah, sí? Este cuadro es parte de la historia del Yugman. Por ahí hay que pasas. Madre mía. Hay libros secretos aquí, ¿no? Sí. A ver si se mueve. Qué gracioso. Esto ya no me suena de nada. Oh, sí. Esa me suena. Sí, 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 sí. Del Geos 3. Que se podía... Que se calla esto para abajo. Es una cristalera esa. No, no, no. Esto es del Geos 3. Es del hotel ese que estaba... ¿Cómo era? Encerrado por una tormenta. Un huracán. Que era un complejo. Solo para ricachones. Sí. Y que teníamos que desactivar el maestro. Que se llamaba así. Creo que es justamente eso. Qué cosas. Bueno, vamos a avanzar. Tengo punto para mejorar. Parece que los dames de Carmine aún pueden dar guerra. Vamos. Dindon. Parece que Carmine se ha refugiado en esa torre con los tibiles. Vamos a enseñarles a estos tibis cómo se hace. Despejad la plaza. Me voy. Digo, me voy. Pues no. Ya, ya. Se lo pienso un poquito. No aflojemos. Hay uno en cuanto, ¿eh? ¿También quieres un poco? Yo creo que sí. Eh, he caído. Te lo agradezco. Ah, es que está ahí uno en la torreta. Seguid tirándolos. El de la torreta está eliminado. A por ese dron. Granada va. Uf. Buen trabajo, Delta. Carmine, la plaza está despejada. Gracias, Delta. Pero se acercan más bichos. Eh, nuestros suministros siguen por ahí. Aprovechad y usad los nuevos lancers de Berd. Afirmativo. Mantén a los civiles a salvo. Nosotros nos ocuparemos. Eso no vale para el arma normal. No vale para él. Lanza granadas, láncer. Pero, ¿de dónde saca Berd el tiempo? Hay que coger los vientos estén calentitos. El lancerdado. Mientras estén calentitos. Ahí vienen. Muy bien, Delta. Vamos a chicharrarlos. Porque el lancerd es ahí, que es gordísima, tío. ¿Sí? Mira. Wow. Tienes que mantener el botón de recarga. La mejor de los campes, la verdad que ha sido muy bien. Tiene más cadena. Sí, es como un superfusión. Lo que pasa es que se va mucho más rápido. Sí. Vete para el agua, listo. Está siendo retributado. Rastreadores o pastores. Rastreadores o las bolitas. Hay que explotar. Bastos. Me envía pastores. Oído, van para allá. Escúchame, por este lado. Vale, voy. Ahí venían los pastores. Esto sí que es divertirse. Cubre, cubre, cubre. Que aguante. Te estaba haciendo algo muy raro. Uy. Es como una de la ejecución. Tiene como más balas el cargador. Ay, otra vez, tío. Un escopetazo. Vosotros podéis mover, yo no. Bueno, me parece que no va a ser útil el... ¿Qué? Está un torre enemasio. Sí. No. Contra ese tubi. Nos atacan por la derecha. Ve, que alguien pille esa torreta. La torreta. Aquí hay munición. Si alguien necesita, hay cajas grandes. Y recarga el arma entera, Julio. Hostia. Las lanzagranadas las recargan enteras. Tienes aquí una cajita. La marco. Voy contigo que estás solo, ¿sabes? Claro, sí, por aquí no viene. Ah, perfecto. Sí, recarga con el francotirador. Ah, bueno, sí. Aquí tienes... Reveal identificado. Inicio ataque. Juego sobre este tron. Los dos no se duden por lo visto. Vale. Una buena lanza. A por ese tron. Tenemos un pónzer. ¿Pues sí? ¿De dónde? Fuera. ¡Lanzando granada! ¿De dónde está el pónzer? ¡Proncierra! ¡Otra más! La sedición es incoherable. No lo veo. Ah, míralo. Dos. ¿Vendrás por aquí? No, no. Pero dispararle, ¿no? Digo yo. No me deja. Cambia de arma Julio. Pues no. ¿Me estás a cambiar de arma? No. ¿No tienes arma? Coge munición o coge la torreta otra vez. Vale. Suéltala. ¿Ahora? Ahora, ahora sí. Cubar. Sí, ¿no? Creo que ahora sí que sí. Creo que ahora sí que sí. Destejado. ¿Qué ha pasado con ese raptor al que estábamos siguiendo? Alguien me ha llamado. Esa cosa no se me va a tragar. Oh, caña. Voy para allá. Oh. Madre mía. Se viene. No. Va por ti, dale. Ah. No. 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 No sé. No sé. Esta bala monteguina con hambre. Y por cierto, el roba se cabía. Los reclutas. Tío Clay. Sí, y ahora a levantarse otra vez. No respondías. Empezaba a preocuparme. La radio cascó. Y estos me han sacado de un atasco. Parece que te debo un par, Fénix. ¿Y ahora qué? ¡Abrir fuego! ¡Abajo! ¡Oh, pero qué coño! ¡Oh, mierda! ¡Corred todos! ¡La hemos perdido! ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? ¡No, no! ¡Fuera de aquí! ¡No es seguro! ¡Me muerto! ¡El jambres! ¡Uh! ¡Ven, ven, ven! ¡Mierda, Reiven ha abatido! ¡Al lugar del accidente! ¡Uf! Está la bandada solo. ¡Ah, mira, una mejora! ¡Ah, mira! ¡Sí! ¡Ah, mira! Estaba pensando ya en eso y digo, voy a mirar por algún sitio. Y aquí se han dejado el fuego encendido. ¡Esto no puede ser, eh! ¡Qué fuego! ¿Alguien quiere alguna patatita? Sí, ¿por qué no? Yo quiero esta de aceite de gilasol. ¡Cinco euros! ¡Sí, no! ¡Cómo haces! Una bolsita tan chiquitita que un cabrón. ¡Anda, mira! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vaya! Lo he adivinado. Bueno, sí. Un kit sanitario. ¡Eh! Y tiene estimulantes. ¡Oh! ¡Oh! Aumenta temporalmente la armadura y afecta a todos los miembros del pelotón. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! El jugador, en modo cooperativo, solo el jugador que lleve a Jack podrá equiparse con él o mejorarlo. ¿Lo quedó cocina? O sea, solo puedo tenerlo yo. A ver. Es de apoyo, o sea, el escáner se quedaría fuera. Yo creo que el escáner por ahora, excepto en zonas muy cerradas, son. Sí. Y con los enemigos que nos están viniendo, sobre todo con el enjambre ese que está por ahí revoloteando, yo creo que nos va a venir muy bien, ¿eh? Bueno, en mi opinión. ¡Ah! O sea, que al final sí los vamos a usar. Endorfino. ¡Uy! He perdido la cuenta de cuánto llevo. ¿De qué? ¿De componentes? ¿Sí? Ah... Tienes... Hay cinco disponibles. Ah, vale. Sí, lo ponen ahí abajo. ¡Bajo ya, que estimulantes! ¡Así podremos cruzar! Ah, para cruzar por el fuego. Ah, hará falta... Claro. Vale, vale. Entonces no puedo entrar así, a quemar ropa. Sí, pero va a doler. ¿Dónde está el Julio? Ah, vale. Dale calla. Vale, vamos, vamos! ¿Se nota? ¡Vaya, esto pega fuerza! Quizás no me estareó. ¿Lo quito rato, eh? Aquí dentro, ¿habéis mirado? No, no. No, no hemos entrado. Los organismos no están en la base de dados. Son nuevos. Oh, una Voltok. Voy a cogerla yo, que no tengo Voltok. ¿Qué tenías? Sí, pasávela. Que no tiene munición la Voltok, justamente. Oh, yeah. Este viene con las típicas 12 balas. Sí. Viene con 6. O sea, un cargador, prácticamente. ¿Solo? Sí. Y con un cargador no tienes ni para decir hola. Esperar antes de dar a eso. Vamos a mirar bien por aquí. Aquí dentro se puede entrar, ¿eh? Ah, pues pon los estimulantes y vamos a mirar. Hay algo, ¿eh? Estoy viendo algo por ahí. Queda mejor, ¿eh? Toma ya. ¿Y algo más? Bueno. Cajitas. ¿No la jugamos? Bueno, no sé yo, ¿eh? Yo creo que morimos. ¡Sí! Hostia. De una, ¿eh? Ya, ya. Me he dado cuenta. Pues yo me había tirado de cabeza, ¿eh? No sé si lo has visto. Sí, 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 sí. Ostras, qué cabrón. El mío no me acepta. Podría haberte curado, ¿no? A lo mejor. No te da tiempo. Ha sido muy rápido, ¿eh? Me has dejado a mitad de vida. Y luego me ha matado. O sea, ha sido en dos. ¿Hemos cogido eso? Es que como hemos cargado el punto... No, mira. Ves a por él, tú. Alex, ves tú, ves tú. Lo de aquí sí, ¿no? ¿Qué cosa? Aquí no había nada. Eh, no. Bueno. Joder. Vale, limpieza. Sniper. Juego sobre ese dron. Ay, que me voy a hacer por el medio. No tengo que poner escudo si queréis avanzar por aquí. Espérate, espérate. Vamos a quitar cabecitas del medio. Aquí sobran muchas. Es el último. Uy, justo me ha disparado. Hats, hats. Toma ahí. Muy bien. Creo que ya están todos. Si una bandada de esas inutiliza a nuestros robots, no podremos conservar el asentamiento. Creo que si te puedes ir entre Julillo, nos das, eh. Tiene cierto alcance. Prueba a ponerte entre Julillo. Ahí, ahí, ahí. Oye, aquí hay fuego, que no lo ve. Me refiere con nuestras comunicaciones. Lo sabe. Si recibes Kate, nos hemos separado de Cole, Fuzz y Carmine. Tenemos que reaccionarnos. Reúnete con nosotros en el cine. Afirmativo. Nos vemos allí. Hola. A ver, una peli. Cruz el hotel. Por ahí, por el muelle de carga. Y ya está. Si es que no hay más. Acompaño. Tengo nada eléctrico aquí. Yo llevo de las que hacen pum pum. Me daré buen uso. Vale. ¿Te sobran? ¿De qué huecos? Sí. No, no, perdón. ¿Cuántas se ha soltado? Creo que dos. Son dos entradas las que tenéis, eh. Pues yo uso las más lejanas, para mirar si hay algo por aquí. Más que nada. Bueno. Mira, sí. Aquí hay un coleccionable. ¿Usted? Sí. Memorándum. Qué guay. Venga, hasta luego. Qué puto. Anda, mira. Pa' ti. Señor Alex. Yo. Es un buen componente. Mira eso. Es que son caras las de la exterminadora, eh. Pero caritas. Sí. Las más baratas son siete. Oigo. Luz. 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 Por favor. Eh, Jack. Ilumíranos un poco. Oh, mierda. Coño, ilumina más que el otro, tío. Uh. Oh. Samson Hughes. Es verdad que iluminas bastante más que el otro, eh. Con este. Fénix. He conseguido volver al convoy. Voy a intentar sacar a esta... Hombre. Mira tú por dónde. Recibido, Lizzie. Buena suerte. Anda, mira. Perfecto. Ah, este era un puntito. Es que en una de esas me encontré de tres. Tres. Oye, las lancers estas de Beep no tienen... No. No tienen luz. Joder. Podrían haberla puesto. Ahora es el mejor momento también para eso. Ya. Sí. A ver si tiene más utilidad por aquí a probar. Sí, sí, sí. También, también. Sí, un momento. Oye. Vamos despacito por detrás con buena letra. Me parece que no estás muy por la labor. ¿Estás de coña? Esa bandada no solo inutiliza a los divis. También los corrompe. Me cago en todo. Hay una fuego de gas. ¿Alguien quiere pescadito? Pinche Tomoruno. No sé. Hay de todos un poquito. Elijan, señores. Hay comandas para aburrir. Joder, que bien se ven las comandas. Casi se puede leer bien lo que pone. ¿Pone pizza? Bueno, y póneselo justo dentro. Espera con el francotirador. Soy imbecil. Tener también ojito a estas cosas porque suelen ocultar códigos, ¿eh? También. Que no es el primer juego que veo que ocultan un código en un papel dentro del juego. No sé qué has dicho porque Discord estaba siendo de las primeras. Yo no entero de nada tampoco. Ah, digo que... Que hay veces que los juegos ocultan códigos en papelitos dentro del propio juego. Ups. No veo una mierda. Casi. Es que lo veo un pelín borroso. Sí, está un pelín borroso. Delivery Hotline pone aquí. ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo. En un post-it. En la pared. De frente. ¿Con eso? Sí. Kitchen inspection tomorrow. Números de emergencia. Joder, si es que se ve casi perfecto todo. El señor con todo en ultra. Ah, ya hay. Que verdad, Julieta me lo está viendo con todo en ultra. A mí no me digas nada. Eh... Ah, te pilló. Pero no es 4K. No es 4K. Que vosotros no sois los que estéis en consola. Yo no. ¿En consola? No, ayer. Yo estoy en PC. Empecé él. Yo no. Escopeta. Sí, le ha sacado el congelador. Aquí no es nada. ¡Hostia! ¿Qué? No sé si me ha visto. Ahí os roba a su cuidado. No os metéis. Ahora hay que ir despacito. Sí. Creo que no me ha visto. Está un escopetazo. Eh... Más bien... No, a ejecución. Está a ejecución. Habéis visto los que hay, ¿no? Sí. Sí. ¿Y izquierda a tu derecha? No sé si me va a ver el de la izquierda. ¿Tú puedes saltar ese murillo? Bueno, no sé. Espera, voy a acabar con el de la derecha. Quédate... Sí. Voy a por ese y voy yo cerca de este. A ver... Yo estoy ya. No puedo saltarlo. Dale. Dale. Le doy yo a este. Vale. Pero mejor se pueden en mi, ¿eh? Voy a poner esto. ¡Mierda! ¡Están activos! Vale, no viene nadie. Vale, vale, vale. No viene nadie. Madre mía... Era la B, ¿no? Sí. Misión imposible. 2.0. ¿Alguno activo tiene que haber? ¿Te ocupas de ese? Vale. Venga, dale. Ver despacio. Chau, chau, chau. Chan, chau, chau. Chau, chau, chau. Uy, módulo pa' mí. Bueno, bueno. Ahí no hay nada, ¿no? Pa' coger. Esta es de frente. ¿De frente? Aquí hay uno, ¿eh? Que no nos hemos dado cuenta. Chitla, allí está de frente. Nos va a ver. Si uno la trae, el otro se queda detrás suya y la ejecuta Tú no puedes ejecutar, ¿vale? Que vaya por ti si quieres y ejecuta No, no, no es necesario. A ver, voy a pasar despacito Ahora no Ahora no Va por vosotros Buena estrategia En ambos sitios están de frente La gracia es que por aquí no se puede Tiene que pagar la resolución que tengo en el suelo ahora mismo, tío ¿Al favor? Hostia, acumulan las ondas Tengo esta parte del suelo pixelada completamente Nosotros vemos agua para aburrir Pues yo no veo agua ¿No ves el agua? No Atraigo yo a este y le ejecuta esto Bueno, que lo haga Alex Este es invisible Y si pruebas a pasar por aquí en este lado le das la vuelta Le puedes dar la vuelta a la columna, eh Hay muchos, eh No te ve, no te ve Vete, vete por el del fondo Buena A ver, este se le puede ejecutar Son dos, dual, dual, dual Ah, es verdad Pues yo el de la izquierda, Juli Yo a este Yo estoy Cuando digas Yo también Tres, dos, uno, ya Buena sincronización Vale, ese está de frente ¿Hay alguno más? Eh, no He lanzado un radar, porfa A ver qué hay Este no ha bajado el resto Vale, perfecto Voy yo para el del fondo si quieres Eh, como veas Si, si, vale Nos dará un logro por esto Molaría Si lo hubiésemos hecho todo sin despertarlo a lo mejor Eh, pero... Pero hay algunos que es imposible, eh Si Pilla tú ¿Pero tienes lanzas? Si, si que tengo, pero pillo Ah Ah, bueno, tengo la otra La de las bombas La otra, no Mira el mío, tío ¿Qué pasa? Uff Aquí hay un huevo de cadáver esto Uff A ver cómo lo hacemos Mira, el de la derecha es esta de espaldas Si Aquí hay uno a la derecha de esto que también está de espaldas Habrá que... Si, tienes que ir por ahí Primero este Claro, le quitas la batería y la... Y la esta para explotar ¿Ese es tuyo, Juli? ¿Mismo? Vale Vale ¿Puedes hacer otro Skull? Ese está de frente Vale, aquí hay gente Y este seguro que también están de frente ¿Puede ser? Sí Sí Aquí y este Nos podemos cargar al del fondo Sí A esos dos Vamos a poner el de atrás primero Sí Por aquí, no, el de atrás no podéis Ese no podéis Bueno, y no sé si vamos a poder este también, eh Es que te va a ver el otro Es que te va a ver el otro Intento pegarme por detrás de ese O va a ser mucho A ver Vale, vale Vale, vale Ahí te he visto Bueno, se ha respetado No, quedad quieto Si no os localiza se vuelven a dormir Por lo que veo Vale, bueno Perfecto Pues ahora lo tenéis pegado porque ahora están todos de frente Ya ¿No podemos saltar por el bar este? Por el donde íbamos antes Así Aquí se puede saltar, eh Prueba Abajo Uy Vale, lo he visto encenderse por un momento Hostia Están los dos aquí No te hagas visible, coño ¿Se hace un invisible aquí? Sí, es automático Vale, he visto Queda uno Ah, vale Dale, dale Hasta luego Vale, están muertos Ya me he hartado de esta peli de terror Hay que llegar al primer No tengo pegas Vamos Madre mía Vale Meto la peña que hay muerto aquí A ver No hay accionables ni nada por aquí Aprovechando que ya está despejado Hostia Kuli Dime por favor que te acuerdas de esto Es del La plaza La plaza Sí Hostia, sí, sí De Geos 3 La batallita buena Madre de Dios Qué asco de gente Sobretodo los que se metían adentro en la catedral por las bombitas y eso se quedaban ahí encerraditos Es verdad Ni idea Es del multi Es del multi Eso sí que es un mapa del multi Yo creo que voy despacio, tío, si quieres ver Bueno, llevamos ya otra orilla más, yo creo que lo dejamos por aquí antes de entrar al cine si queréis Pues... Es que hay que dar la cinemática No tengo ni idea Ahora... ahora lo mejor una cinemática en toda la combate y a lo mejor se termina ya, posiblemente Entonces... Es posible Posible Posiblemente Vamos por acto... es que no me dice el capítulo Es el 2 Bueno, si queréis, pero ya juguéis, una horita Lo que queráis, eh Yo votaría por seguir, pero... En verdad el punto de control está aquí, eh O sea que desde aquí puede seguir Ah, guay Pues nada ¿Dimes? Bueno, pues vale, vamos a dejarlo por aquí ¿Oye? ¿Oye? Pues... bueno, muchas gracias por... Estar aquí, darle like, comentar, compartir Nos vemos en otro episodio donde apoyaremos a los Karamain en el hotel Muchas gracias, hasta la próxima, chao ¡Chao! ¡Hasta luego!